Bueno, Vlad, y quiero hablar contigo acerca de, bueno, principalmente, lo comentaba, por eso te pregunté que si todavía te ves conectado, no sé en qué momento te conectaste, pero comentaba al principio este escándalo que hay actualmente en Argentina, con este avión iraní-venezolano, la investigación ya se inició en Argentina, y una de las cosas que más me llama la atención es que todo esto es también de alguna forma dirigido por la administración estadounidense, es decir, el propio gobierno de Estados Unidos habría coordinado con los países de la región, por eso es que Argentina no se escapa de ello, por eso es que Argentina dice, bueno, yo tengo que investigar, no me puedo quedar aquí calladito y hacerme loco, no, hay que investigar, y bueno, ahí también hay que tomar en cuenta que en Argentina hay autonomía de poderes, y por lo tanto, pues, en este caso, el Poder Judicial, la Fiscalía, pues, ordenó una investigación al respecto. Pero bueno, voy a dejar que tú hables a Vladimir, porque la gente vino a escucharte a ti hasta ahora. Adelante. Y disparamos con todo, ¿no?, de una vez. Con lo que, así es. Son tres grandes escándalos, digamos, a mi modo de ver, que hay en torno, no solamente al avión, sino en torno a Venezuela en los últimos cinco o seis días. Obviamente, uno de ellos tiene que ver con el ataque a Guaidó en Cogedes. El segundo tiene que ver con la solicitud del senador Marco Rubio para que Maduro sea, digamos, catalogado dentro de alerta roja de Interpol y sea capturado. Y el tercero, este avión de Mahan Air que ha estado sobrevolando América Latina por un buen rato, va para México, pasa por Cuba, llega a Venezuela, se fue a Paraguay, quería entrar en Uruguay. Es decir, esta es la demostración clara de que los iraníes siguen sumamente activos en América Latina y que revisten un peligro inminente, no solamente para la seguridad de los Estados Unidos, sino para la seguridad del continente como tal. Porque nadie quiere tener una célula de un grupo terrorista en su país. Así de sencillo. Ahora, vamos a comenzar entonces por el tema de Mahan Air, o de esta aerolínea que ha fletado, o ha rentado este Boeing 747, que ahora supuestamente forma parte de la flota de aviones de carga de combiasa. Por cierto, avión de carga que no es de carga, es un avión de pasajeros 747 y que está bajo la matrícula venezolana. Bueno, estos tipos no solamente que intentaron sobrevolar y aterrizar incluso en el Aeropuerto Internacional de Seiza en Buenos Aires, sino que además volaron con el transistor apagado. Y uno se pregunta, bueno, si hay independencia de poderes en Argentina, como tú lo comentabas, y qué bueno que hay cierta independencia de poderes. Aún así, ¿por qué esta gente necesita, digamos, aparte de la independencia de poderes, si esta gente está legal, como dicen que lo están? ¿Por qué necesitan apagar sus aparatos que pueden identificar la ruta de vuelo e identificar la aeronave? En segundo lugar, lo que significa la presencia iraní históricamente para Argentina, para los que no recuerdan, hubo un atentado terrorista, la famosa causa AMIA, en contra de la comunidad judía, que dejó decenas de judíos muertos en Argentina. La presencia Hezbollah, la presencia de los grupos CUAD, que son la guardia revolucionaria iraní, ha estado en Argentina y se ha mantenido bajo perfil. Incluso muchos recordarán a aquel fiscal Alberto Nisman que terminó, que estaba investigando la causa AMIA y que terminó suicidado, aunque grandes investigaciones indican que fue un homicidio también o atentado por parte de los iraníes. Cuento corto. Venezuela sigue aliada con los peores postores y esto está trayendo, sigue trayendo amenaza clara, evidente para el resto del continente americano. Un error garrafal que los países no lo hayan visto así y afortunadamente, como tú lo decías, Estados Unidos identificó el sobrevuelo de esta aeronave, le avisó a Paraguay y Paraguay inmediatamente se comunicó con las autoridades argentinas que finalmente detuvieron esta aeronave, que no sé cuál va a ser el destino a partir de ahora. No sabes cuál va a ser el destino. Yo me pregunto qué va a pasar, porque estas personas, ok, en estos momentos están retenidas en Argentina, pero los pueden detener. ¿Por qué? ¿Qué ilegalidad en todo caso habrían cometido? Se investiga supuestamente su presunta vinculación de algunos con fuerzas terroristas, las fuerzas Quds, que al parecer uno de ellos tendría algún tipo de vinculación directa. Por eso te consulto. ¿Crees que esto pueda ir más allá, vaya más allá a lo que hemos visto en estos últimos días? No creo que llegue muy lejos, ¿sabes? Las primeras pesquisas indican que supuestamente este avión cargaba repuestos de vehículos. No comienza a preguntarse. ¿Piezas mecánicas? ¿Qué hacen allí? ¿Por qué? Insisto, ¿por qué tienen que apagar el transmisor de la aeronave? El transponder se reconoce, sí. Exacto. Yo no creo, Sergio, que esto llegue muy lejos, menos siendo en Argentina. Yo creo que en todo caso sí va a haber sanción directa contra los pilotos, que son, al fin y al cabo, los últimos responsables, o los primeros responsables en manejar, digamos, en esta era a orden. Y en segundo lugar, si Argentina decide, cosa que no creo que ocurra, pero si Argentina decide detener esta aeronave, porque está sancionada por el gobierno de Estados Unidos por partida doble, porque para los que no lo saben, Mahan Air es la segunda aerolínea iraní y es sancionada por una razón fundamental. Se demostró científicamente que estos individuos, y por información de inteligencia, estos individuos enviaban a mercenarios iraníes y armamento iraní para influir en las guerras del Medio Oriente, entre otros lugares que están alrededor del Medio Oriente. Esto se demostró. A partir de esto, se generó esta sanción contra la aerolínea Mahan Air, que no puede sobrevolar espacio americano o estadounidense. Ahora, Conviasa también. Resulta que Conviasa tiene sanción concreta, así que esta sanción es por partida doble. Si Argentina decide respaldar, secundar esta sanción por parte de Estados Unidos, oye, será un mensaje muy interesante e improbable por parte de la administración de Alberto Fernández en respaldo a una política del gobierno de los Estados Unidos, del Estado de los Estados Unidos. Así que esperemos. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de comiso del avión, de manera temporal o total, detención e incluso procesar a estos funcionarios que no se sabe de dónde salieron? Habrá que investigar hasta ahora. Solamente hay un nombre, un nombre de la lista de los iraníes que resalta, nombre bien complicado, que está relacionado con las fuerzas de seguridad del régimen iraní. Por allí si pudiese haber algo interesante, porque obviamente esta gente está yendo a Argentina, no de turismo, no para visitar la Patagonia, ni para visitar a los inmigrantes venezolanos que están llegando allá por montón. Esta gente tiene otras intenciones y, por supuesto, nosotros no las conocemos. Ahora, tú decías en el inicio de la presentación, digamos, en la introducción de este tema, Vladimir, que, bueno, en medio de todo esto, en medio de todo este escándalo que hay, por cierto, Maduro se encontraba, se encontraba porque ya creo que estaba en Kuwait, se encontraba en Irán. Y aprovechando ese viaje, tú comentabas acerca de lo que dijo ayer Marco Rubio. Yo también lo comenté al principio del programa, cuando leía, digamos, las noticias más destacadas. Pero yo creo que tampoco eso vaya a darse como tal. O sea, Marco Rubio, para aquellos que no están al tanto, Marco Rubio ayer le pedía a la Fiscalía General de Estados Unidos que elevar a la alerta roja de Interpol para detener a Maduro, que tiene una investigación, en todo caso, aquí en Estados Unidos. Pero yo te consulto, Vladimir, ¿realmente puede, se podrá hacer esto, elevarse esa alerta roja de Interpol para capturar a Maduro? ¿O sería elevar las tensiones que tiene actualmente Estados Unidos con Rusia a otro nivel? Digo con Rusia, porque Rusia, de alguna forma, pues siempre hemos visto proteger a Maduro, ¿no? Así es. Yo no creo que esto prospere. Yo hacía la pregunta en mis redes sociales a ver qué opinaba la gente. Yo creo que esto es más una jugada y una movida política del senador Marco Rubio. Algunos pudieran decir incluso que es una movida electoral. El senador Marco Rubio va a la reelección en noviembre. Y no solamente él. Hemos visto cómo los demócratas están jugando, digamos, electoralmente sus cargos. Te digo algo, Sergio. No me ha gustado para nada las campañas, tanto demócratas como republicanas, de cara a las elecciones. Esto no es nuevo, pero a veces se utiliza, y ocurre muy frecuentemente en nuestros países, pero aquí también se utiliza descaradamente temas y sufrimientos para poder ganar votos y después los manda para el carrizo, como decimos en criollo, ¿no? Yo te puedo poner un ejemplo. Senadores demócratas pidiendo que se admita un plebiscito para evaluar si los puertorriqueños quieren o no formar parte como el estado número 51 de los Estados Unidos. Se fue una comisión demócrata a Puerto Rico, armaron sus discusiones allá, su show, su circo, y todo, o la mayoría de los puertorriqueños saben que cuando terminen las elecciones de noviembre vuelven a engavetar una ley que tiene más de 50 años. Esta gente tiene seis plebiscitos en los cuales han pedido formar parte de Estados Unidos como el estado número 51. Ahora, por otro lado, estamos viendo unos demócratas que han pedido que se les quite el bloqueo a Venezuela, han pedido que se les quite el bloqueo a Cuba. Vemos el tema migratorio, no se aplicó el título 42, del cual se estaba esperando que se eliminara. Y por otro lado, en la ala republicana, vemos cómo, por ejemplo, juegan con el tema de la ley de armas, con estos acuerdos bipartidistas en torno a un tema tan sensible como los tiroteos masivos en Estados Unidos. Así que, y yo respeto mucho el trabajo de Marco Rubio, lo he entrevistado no sé cuántas veces, he conversado con él no sé cuántas veces, pero sí puedo decir que más allá de cualquier efecto legal va a generar, es un revuelo político que no va a llegar a mayores. Yo no veo un Interpol emitiendo la alerta roja, yo no veo a países persiguiendo a Maduro, eso es meterse en camisa a once varas, pero igual, qué bueno que lo haya pedido, qué bueno que se le recuerde a la gente quién es Maduro. Porque, triste y desgraciadamente, con las últimas gestiones de la administración del presidente Biden, a la gente como que se le comienza a olvidar que Maduro es un tirano, un, bueno, ya ustedes saben cuál es la realidad y no vamos a ir de nuevo a describir la realidad de Venezuela. Sí, sí. Una realidad que, por cierto, cada día está más complicada. Por aquí te preguntaban, Vladimir, acerca del tema Guaidó, ¿no? No, pero, o sea, porque tú comentabas la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la anterior, cuando comentabas acerca de la no invitación de Guaidó a la Cumbre de las Américas, o algo, hacías referencia al respecto, pero bueno, mientras eso ocurría, pasó esto otro, esta semana, fin de semana en Cogedes, previo a antes, un poco antes, perdón, había habido otra acción en Maracaibo, en el estado de Zulia, en contra de Guaidó. Yo quisiera conocer tu lectura acerca de esto, porque efectivamente, sí, hubo una acción violenta en contra de Guaidó, pero ¿qué piensas tú al respecto? Bueno, varias cosas. Lo primero es que la violencia es el común denominador del régimen venezolano. Bueno, comencemos por allí. Más allá de la opinión, de cuál es el contexto y cómo se llevó a cabo, la violencia es el recurso. Punto. Aquí no hay más nada que hacer. Y la violencia es el recurso porque todos los poderes del estado están secuestrados. Al estar secuestrados, no hay consecuencia, no hay quien pague lo que está haciendo, los platos rotos, y sencillamente se utiliza la violencia como un arma, e incluso política. Número uno. Número dos. Sí es cierto que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recibió este ataque en Cogedes. Hubo un rechazo masivo internacionalmente. Gobiernos, entre ellos Estados Unidos, salieron a respaldar a Guaidó y a rechazar la violencia. Sin embargo, y tú sabes que yo siempre tengo un sin embargo. No, yo lo sé. Ayer, ayer justamente estuve con la gente de América TV en una entrevista en la que hablamos de este tema en la noche, y estaba Roberto Marrero allí, en la entrevista, desde Miami. Y yo le decía a Roberto, que lo respeto mucho, pero él fue jefe de campaña de Guaidó, estuvo preso, fue preso uno de los primeros presos políticos de la gestión de Guaidó. Yo le decía, bueno, pues mira, algunos también pudieran decir que esta es una acción coordinada para levantar una popularidad que es prácticamente inexistente. Cuando ya tienes a una persona como Guaidó que no representa absolutamente nada para absolutamente nadie. Cuando te das cuenta que estas acciones de violencia son medianamente controladas, no hay heridos de consideración, no hay tiroteo que haya afectado a alguien. Es decir, a veces cuando hemos visto acciones de violencia por parte del régimen, son acciones que te llevan a caer muy mal. Yo recuerdo incluso los ataques cuando se metían los círculos bolivarianos a la Asamblea Nacional y terminaban desbaratándole la cara a Medio Mundo, de María Corina Machado para abajo a Américo de Gracia. Pero en este caso yo no veo ni un solo moretón por allí. Entonces, algunos también pudieran decir esto. De cualquier manera, de cualquier manera, Venezuela, y desgraciadamente la estructura política no es otra cosa que un circo. Yo lo he dicho contigo hace un buen rato y lo decía ayer en esta entrevista para América TV, le comentaba, definitivamente, y este es un discurso que digo todos los programas contigo, definitivamente, y creo que por allí, ok, definitivamente el venezolano ha dicho, mira, sí, atacaron por allá a Guaidó en Cogede, que estaba en actividad política, pero nosotros seguimos adelante. Y eso es al menos lo que me toca leer desde acá afuera. Ahora, Vladimir, digamos que, porque lo que yo me preguntaba en medio de todo esto que ocurrió con Guaidó, y tú lo dijiste muy bien, es levantar una popularidad que, o sea, Guaidó está en campaña, es lo que no sé, porque es que lo veo haciendo estos recorridos por el país, hay una, es que no sé qué campaña, campaña hacia las primarias. Entonces, me pregunto, de verdad que no sé exactamente cuál es, en todo caso, la razón de estas, de estos recorridos que hace por algunas partes de Venezuela en este momento. Sí está en campaña, Sergio, eso está confirmado, no solamente él, sino otros candidatos u otros políticos que siempre hemos visto en el ruedo venezolano. Bueno, sí, hay un, y es legítimo, ojo, es legítimo. Si tú te estás yendo a una vía electoral para el 2024, tú tienes pleno derecho de decidir irte por esa opción y comenzar a entrar en campaña. Yo no critico que él esté en campaña, yo creo que, bueno, es lo que le queda. Tiene todo su derecho, por supuesto. Exacto, tiene absolutamente todo su derecho, así como lo tienes en Ramos Ayup, y toda la red de Islas. Para Colina, todo, todo lo hace. Para Colina, todo, así es. Entonces, yo seguiré insistiendo en lo que he dicho en las últimas semanas, y lo dije la primera vez contigo, y no voy a dejar de decirlo. Lo único que no ha entrado en la jugada sigue siendo una figura femenina. Lo comencé diciendo contigo, lo sigo diciendo ahora. Mientras jugamos a la política o a la maltrecha política en Venezuela, los iraníes, los rusos, los cubanos, siguen actuando, siguen manejando sus cosas. El tema del deshielo parcial de las relaciones con Cuba por parte del gobierno de Biden preocupa muchísimo de cara a la estrategia y cómo se va fortaleciendo la estructura del régimen de Miguel Díaz-Canel, pero también de cara al acuerdo con Chelsea, mal no recuerdo, en el caso de Venezuela. Venezuela ya va encaminada hacia procesos de deshielo desde el punto de vista económico, y esto le va a dar una fuerza importante, básica y fundamentalmente, al régimen de Maduro, porque al pueblo difícilmente le llega esto. Al pueblo le llega lo que le llega de dinero al pueblo, afortunadamente le está llegando a partir de esta economía que se han creado, digamos, como manera de surgir ante el problema. Nadine, quiero cerrar contigo hablando de, bueno, nos quedan ya, nada, unos días para la segunda vuelta electoral en Colombia, y la cosa está muy pareja, muy pareja. No podemos decir ahorita quién va a ganar este proceso electoral, porque si bien es cierto, Hernández subió, bueno, también ha bajado, o sea que están allí, allí, Petro y Hernández en esta recta final de las elecciones en Colombia. Algunos afirmaban, ayer lo leía, que iba a ser una final de infarto, no apta para cardíacos. Parece. Y es verdad. O sea que hay que estar muy, lo bueno es que en Colombia, es una de las cosas que a mí me gusta del proceso electoral de Colombia, es que son rápidos a la hora de dar a conocer los resultados. Así es. Eso ayuda muchísimo, ¿no? Sí. Para la tranquilidad, para el control. Le da transparencia, me parece. Así es. Así es, le da transparencia. Y también son buenos en control de la violencia. Como son expertos en guerra, porque Colombia ha estado en guerra por más de 50 años, los organismos y los cuerpos de seguridad del Estado están muy atentos para que no haya atentados, para que no haya ataques armados a los centros electorales, y eso hay que aplaudirlo de nuestros hermanos colombianos. Bueno, Sergio, la cosa está así, tal cual. Final de fotografía. Por cierto, Rodolfo Hernández estuvo en una entrevista con Jaime Bailey, y él le decía que estuvo en Miami, correcto. Y él estuvo incluso hablando de sus propiedades en Miami, en su casa que se la van a entregar en octubre en Fort Lauderdale. Pero le decía a Bailey que, bueno, hay un voto oculto. Hay un voto oculto que va a salir al final y que le va a dar la victoria a Rodolfo Hernández. Entonces, ¿va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? Hay algunas cosas que me hacen dudar todavía. Está muy cerrado, muy, muy cerrado el espectro electoral, y fue muy rápido el momento en el que se cerró. Tenía un Hernández que tenía casi 10 puntos por encima, y de la noche a la mañana la popularidad de Petro se elevó a tal punto, al que incluso lo supera hasta 1, 1.5 puntos porcentuales. Esperaremos hasta el final, sabemos cuáles son los riesgos que reviste cada candidato, y yo espero que en el caso de que un Gustavo Petro gane, pues obviamente termine sorprendiendo, yo no creo que sea así, pero ojalá sorprendiendo a la gente como sorprendió Lenín Moreno en su oportunidad en Ecuador. Con Lenín Moreno la gente estaba aterrada, Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa, de... No sé, yo no creo, yo no veo un gobierno como el de... Como el de Lenín Moreno, exacto. Ese es el riesgo que hay, ¿no? Y yo creo que ese riesgo va a ser que al final los colombianos tomen una decisión, además que los colombianos tienen dos cosas por las cuales cuidarse, tres cosas fundamentales por las cuales se tienen que cuidar. Número uno, la historia de guerra con los grupos terroristas de la FARC, del ELN, etc. Este es el primer elemento, y que están vivitos y coleando con un pacto, un acuerdo de paz que no funcionó para absolutamente nada. Segundo, el estigma del drama de los carteles de la droga, y tienes a un Petro que hasta hace nada tuvo a Piedad Córdoba dentro de su equipo, y Piedad se iba a la cárcel capital de Bogotá a sentarse a hablar con narcotraficantes, con capos de la droga. Así que el segundo estigma, digamos, el colombiano lo tiene muy claro en la frente, y seguramente no quiere vivir lo que se vivió en los 90, en los 70, 80, etc. Y el tercer estigma, la migración venezolana. Y la migración venezolana que ha sido un verdadero dolor de cabeza para los colombianos. No digo que todo haya sido malo, nosotros hemos sumado muchísimo para Colombia, y qué bueno que tenemos muchísimos profesionales y trabajadores que le están dando color y mucho más sabor al que ya tenía Colombia. Pero ha sido un dolor de cabeza en muchos sentidos. Entonces, creo que esos tres elementos son suficientemente claros como para, y le sumamos uno más. A mí me encanta sumar elementos. Bueno, Rodolfo Hernández no es conservador, no viene del estamento político tradicional colombiano, así que si la gente quiere cambiar del ala conservadora, derechista, tradicional, uribista, y que luego se fue hacia la centro-derecha con Santos y con Iván Duque, bueno, ¿por qué no? Juegate la carta de Hernández, que el tipo es un empresario, un outsider, el neo-Trump colombiano, para bien o para mal, como lo quieras ver, y probablemente pueda ser la mejor opción ante un escenario como el que se plantea en Colombia. Me voy a atrever a hacerte esta pregunta, a ver cuál puede ser tu respuesta, pero ¿qué pronosticas, Vladimir? ¿Quién gana este proceso electoral? ¡Wow! Yo sé. A ver, no te quiero comprometer del todo. No, no, yo cuando estoy muy seguro, yo lo digo, ¿no? Yo creo que el que Rodolfo Hernández no quiera hacer más actos públicos en lo que resta de campaña, que se haya venido a Estados Unidos, así sea por unos días, yo creo que le va a restar bastante. Ok. No estoy tan seguro. Eso le da fuerza a Petro. Sí, no estoy tan seguro de que Hernández vaya a ganar, porque sí, amenazas de muerte tienen los candidatos en todos los países, sobre todo en Colombia, no hay uno que se salve, incluyendo a Petro, ¿no? Yo no estoy tan seguro de que eso le funcione, esa estrategia. Yo creo que está muy cerrado. Todavía no puedo decirlo. Hoy no puedo decirlo, a pesar de que siempre soy muy bocón y te digo mis opiniones, no puedo decirlo. Lo que sí te digo es que, basándome en esos tres elementos que les acabo de decir, yo creo que va a ganar Rodolfo Hernández, pero si acaso por 0.5 o un punto porcentual por encima. Claro, sí. Eso es lo que creo que va a pasar. La diferencia entre uno y otro seguramente va a ser muy pequeña. Muy pequeña. Pero bueno, no sabemos. Sí, no sabemos, así es. Siempre Colombia nos acostumbra a dar sorpresas. Bueno, sí, pero hasta ahora ha sido muy estable políticamente en los más de 20 años, 25 años. Vamos a ver, digamos, políticamente en términos de candidatura presidencial, ya más o menos nos imaginamos. Gustavo Petro tiene compitiendo no sé cuántas veces. Insisto, si se toma en cuenta los tres factores que destaquen en este momento, no hay razón por la cual Rodolfo Hernández tenga que perder. No hay, pero sí te puedo decir que el apoyo a Gustavo Petro sigue siendo muy fuerte, sigue siendo una masa de electores impresionante y tiene que ver también con el desgaste político y triste y desgraciadamente el voto castigo. Es un voto que es un error en cualquier país donde te encuentres, incluyendo a este, a Estados Unidos. Por cierto que ayer, Andrés Manuel López, orador, yo digo, señor, de verdad yo no sé que los mexicanos, bueno. Ese es otro, ese es otro, señor. Pero, ok, lo que pasa es que ayer me llamó mucho la atención cuando él dice, uno pues trata de ser como que cuando uno se expresa, porque no es el país nuestro, con los colombianos, y a mí me ha tocado decirlo, por favor, voten con conciencia, voten bien, cada quien. Pero ayer decía, voten bien, ya saben, la transformación, el cambio, tiene que venir en todo el mundo, y hay que empezar con Colombia. O sea, no sé. Bueno, México siempre ha sido, tradicionalmente, Sergio, ha sido un país de izquierdas. Siempre. Estos son tipos que veneran al Che Guevara, que por cierto, se cumple 94 años del natalicio de este criminal de guerra también. Es gente que ha venerado por años, por décadas, a Fidel Castro, que recibía a Hugo Chávez, pero con todas las de la ley, a excepción de algunos gobiernos, por supuesto, mexicanos. Pero México, tradicionalmente, le ha coqueteado muy duro a la izquierda. Mira, es que es tan cínico la realidad de Andrés Manuel López Obrador, es que él que dice que la doctrina estrada, que está en la Constitución mexicana, la doctrina estrada dice, yo no me meto con ningún país para que no se metan conmigo, me deja mi autodeterminación, y yo no voy a opinar sobre nadie. La doctrina estrada se la pasan, tú sabes por dónde. ¿Y por qué? Porque la aplican solo para países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, pero la doctrina estrada la dejan a un lado, la botan y le dan una patada como un balón de fútbol para salir a abrazar y a defender a los regímenes totalitarios, y esto lo acabamos de ver con la Cumbre de las Américas. Entonces, ¿dónde está tu doctrina estrada? Y a mis hermanos mexicanos se los he preguntado, si tú estás de acuerdo con esa doctrina, ¿por qué no le exigas a tu presidente que tampoco se meta en eso? Si no se va a meter en A, entonces, ¿por qué se mete en B? Y termina siendo ridículo, porque incluso él dice, cuando decidió salirse de la Cumbre de las Américas, que, ojo, tampoco es que iban a conseguir nada. La Cumbre de las Américas tiene nueve misiones de cada cinco años, una cumbre que es política, que no genera nada, es estéril, tan estéril como la política venezolana, y me perdona a los políticos que les estoy dando hasta con el tobo, pero hay que hacerlo. Sale diciendo que hay que discutir los grandes problemas en el concierto de la nación, y discutir qué. Discutir qué si tienes un avión que te apaga un transponder, que está saliéndote de Venezuela, que te está incluso, algunas versiones dicen que pasó por México, y que está con un grupo iraní y venezolano no identificado, dándose vuelta por cada esquina del continente. ¿De qué vas a discutir? ¿De qué legalidad quieres hablar? ¿De qué respeto a los derechos humanos estás profesando? Así que olvídate, Andrés Manuel López Obrador, más que una bufonada, lo que está haciendo es debilitar, pero exponencialmente, no solamente su imagen, sino la imagen de México como uno de los países más fuertes del continente americano. Porque después de Colombia, perdón, después de Estados Unidos y de Canadá, hay que reconocer que Colombia y Brasil, por ejemplo, son países determinantes para la geopolítica del continente. Bueno, Vladimir, vamos a ir concluyendo. Gracias, como siempre. Quería preguntarte por Chile, pero creo que ya es mucho. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que ayer leía que Michel Bachelet ya renuncia, bueno, no renuncia, concluye su mandato en agosto, y no se va a la reelección. Y luego de tomar la decisión de que no va a la reelección, como antes comisionada de Derechos Humanos en la ONU, ha dicho que su país la necesita. O sea, ahora se va para Chile, ¿a qué? Tú sabes que yo creo que el político, el promedio... Que el tema con los políticos, sí. Sí, y pasa con Trump, ojo, y ustedes aquí y yo apoyan a Trump durante muchos años. Terminan convirtiendo la política como tal en una adicción, y a mí siempre me ha dado miedo eso, porque a mí me encanta la política. Y digo, guau, te conviertes en un adicto de lo político, del estar en la calle, etcétera. Ahora, en este tipo de casos, de este tipo de individuos, o de personas de alto perfil, bueno, uno comienza a pensar, bueno, ¿qué es lo que está buscando? Retirarse con un nuevo mandato presidencial en Chile. ¿Qué tanto beneficio va a traer esto para el país? ¿Qué tanto daño puede ocurrir? Yo creo que va a ser más de lo mismo. Ya Michelle Bachelet ha pasado dos veces por el gobierno de Chile, y esto habla muy mal de qué estamos haciendo con nuestras generaciones de relevo. Y lo estoy pensando también con el caso de Venezuela. Mira, Sergio, yo te cierro con esta idea. Yo creo que en Venezuela se lanza Pedro Pérez. Yo no sé si Pedro Pérez me está viendo, yo no lo conozco. Pero si tú, Pedro Pérez, decides lanzarte mañana a la candidatura presidencial, tú ganas. Porque si algo la gente tiene claro es que no quiere ver la cara de nuevo a los políticos que siempre han visto. Y no estoy desconociendo el trabajo y las cosas positivas que han hecho algunos. Yo entiendo que sí. Pero la gente ya está asqueada de ver una Bachelet de nuevo allí, a un Evo Morales que está empeñado, a un Correa que se busca un títere para que gobierne por él, a un Maduro que es un títere de los castros. Es decir, la gente está cansada de las mismas cúpulas que lo que terminan es destruyéndote lo que queda de institucionalidad en el país, incluyendo de derecha. Ven a un Bukele, ven a un Uribe y cómo afectó Uribe, que también lo apoyé mucho tiempo, cómo afectó a la institucionalidad colombiana, a Trump, cómo afectó a la institucionalidad de Estados Unidos. Es decir, aquí le estoy tirando, pero a diestra y siniestra. Al que entre, pues el que se me pase por la mente, le tiramos también. E insisto, no es algo, no lo estoy haciendo por criticón o por hacer nada más desde el punto de vista peyorativo. Definitivamente la política tiene que cambiar, las nuevas generaciones tienen que cambiar, y un buen ejemplo de eso, a mi modo de ver, es ver la gestión de Justin Trudeau en Canadá, que el tipo se encargó de profesionalizar la política en Canadá, y ojalá así se mantenga. Bueno, gracias, Radimil, como siempre, por permitirme conversar contigo, como todos los martes, un fuerte abrazo, y bueno, nada, estaremos pendientes ahora, que nos quedan pocos días para lo de Colombia, a ver qué pasa. Me gustaría tener tu análisis, pero bueno, es el martes, no el lunes, pero igualmente ya venimos. Bueno, lo hacemos el lunes, si lo tenemos que hacer el lunes, lo hacemos el lunes, por supuesto, y más con este calor. Sí, 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 oye, pero está pegando el sol fuerte allí, ¿no? A solas nueve, dije, voy a salir un rato acá al patio, porque está riquísimo el clima, aquí tiene ya, aquí ya tiene la vitamina D en gotas. Así es, fuerte abrazo, manito. Otro abrazo, feliz día, vale. Chao. Nos vemos, que Dios nos bendiga. Amén.